¿Qué hacían los prisioneros en Narkina 5? El final de la temporada de Endor tiene una escena post-créditos que quizás te hayas perdido y que responde a esta misma pregunta. Continúa mirando para descubrir todos los detalles. Endor de Disney ocupa un lugar especial en la línea temporal de Star Wars, en las precuelas que terminan con la venganza de los Zed. La burocrática República Galáctica es corrompida y tomada desde dentro por un individuo que utiliza normas de emergencia y edictos parlamentarios diseñados para consolidar el poder. Por supuesto, cuando llega la Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza. La República ha sido sustituida por el Imperio, que utiliza tácticas de miedo y una potencia de fuego abrumadora para suprimir la disidencia. El ejemplo más infame de esto es la Estrella de la Muerte, una enorme estructura espacial capaz de destruir planetas y que en ocasiones se confunde con lunas. Endor se sitúa en la época anterior a la trilogía original de Star Wars y posterior a las precuelas. Endor es una precuela de Rogue One, una historia de Star Wars, en la que Cassian Endor y Shin Erso se sacrifican fielmente para entregar los planos de la Estrella de la Muerte a la Alianza Rebelde, y la película termina más o menos donde comienza una nueva esperanza, con Darth Vader persiguiendo la nave de la princesa Leia. Ahora que Endor ha completado su primera temporada, el final ayuda a enfocar mejor esta época de la historia de Star Wars, y ciertamente da a Cassian una razón muy específica para odiar al Imperio y sus super armas. Endor comienza con apuestas bastante pequeñas, ya que Cassian busca cualquier pista sobre la ubicación de su hermana perdida hace tiempo en el planeta Morlana 1. Desgraciadamente, dos agentes de seguridad le sacuden, lo que hace que Cassian mate a ambos. Esto inicia una caza localizada. Aunque pronto el Imperio se ve involucrado cuando se revela que Cassian tenía acceso a una unidad imperial de senda estelar, un objeto excepcionalmente difícil de conseguir que permite rastrear naves imperiales. Aunque Cassian no quiere tener nada que ver con los rebeldes, acepta un trabajo en el Dany, que consiste en robar la nómina imperial de todo un sector. Tras completar su tarea, Cassian recibe su enorme paga y decide pasar desapercibido. Desgraciadamente, las fuerzas imperiales están llevando a cabo una campaña de represión en toda la galaxia y se le acusa de vandalismo a pesar de ser inocente. Con una condena de seis años de prisión, Cassian es enviado a Narkina 5, una prisión y complejo industrial imperial. Obligado a trabajar en un proyecto desconocido, Cassian y sus compañeros se mantienen a raya gracias a un suelo electrificado. Con el tiempo se sabe que ninguno de los presos tiene la oportunidad de salir, incluso después de cumplir sus condenas, lo que hace que Cassian organice una exitosa fuga. Dos episodios después, y tras un final explosivo, se revela finalmente en qué estaban trabajando Cassian y sus compañeros, la estrella de la muerte original. Esta escena post-créditos al final de la primera temporada de Endor establece cómo el Imperio es capaz de crear su temible arma destructora de planetas, utilizando prisioneros que pueden o no ser inocentes. El Imperio es capaz de crear una fuerza de trabajo que no puede quejarse, renunciar, marcharse o incluso decir a los demás en qué están trabajando, lo que pondría en peligro la doctrina del Imperio de gobernar a través de los decretos y el miedo. Como señala The Sun, la estrella de la muerte original mide unos 120 kilómetros de ancho, lo que para los aficionados a las matemáticas supone un volumen de 920 billones 723 mil 161 millones 52 mil 152 con 875 milésimas de metros cúbicos. Estas cifras ilustran el gran esfuerzo que supuso el proyecto clandestino y el tiempo que el Imperio estuvo trabajando en el asesino de planetas. También es importante recordar que el diseño original de la estrella de la muerte provino de los geonocianos durante los acontecimientos de el ataque de los clones. Otro aspecto a tener en cuenta en relación con la construcción de la estrella de la muerte es que, al utilizar el Imperio la mano de obra de los prisioneros, son capaces de aprovechar una enorme cantidad de mano de obra de la que el Imperio no necesita preocuparse por hablar. Esta es probablemente otra de las razones por las que no se permite la salida de ninguno de los otros prisioneros de Narkinafai. El Imperio no quiere arriesgarse a que nadie se dé cuenta de cuál es su proyecto. Esto tiene sentido, teniendo en cuenta que las armas que matan planetas son probablemente difíciles de vender a todos los partidarios y ciudadanos imperiales, excepto a los más estrictos. Esta revelación, aunque por el momento es desconocida por Cassian, ciertamente ayuda a establecer algunas de las motivaciones en Rogue One. Cassian, a lo largo de la primera temporada de Endor, ciertamente no está comprometido con la causa de la alianza rebelde. Simplemente quiere cobrar, saldar sus deudas, encontrar a su hermana y que le dejan en paz. Aunque no ama el Imperio en ningún sentido, ciertamente no está tratando de acabar con el régimen opresivo. Por supuesto, cuando llegue la segunda temporada, Cassian estará mucho más dedicado a la causa, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo su madre adoptiva Marva en un mensaje grabado tras su muerte. La escena del teaser con los droides montando la estrella de la muerte al final de Endor y el hecho de que Cassian haya estado trabajando en ella todo el tiempo fue algo que la serie siempre había estado construyendo. En declaraciones a Polygon, el director de la serie, Tony Gilroy, dijo, se nos ocurrió la prisión y la construcción de la parte bastante pronto. Era como, oh, deberían estar construyendo la estrella de la muerte. Y luego, ya sabes, sigues adelante y es como, oh, ¿sabes qué? Deberíamos mostrar eso. Así que el departamento de efectos visuales le encantó esa idea y la llevamos a cabo. Aún así, será interesante ver a dónde nos lleva la segunda temporada de Endor y cuánto cambiará Cassian en el próximo curso de los acontecimientos antes de los eventos de Rogue One. ¡Gracias! ¡Gracias!